La Guardia Costera Italiana informó sobre el rescate de 414 migrantes que navegaban en cuatro embarcaciones neumáticas al sur del país. Las autoridades informaron que entre los rescatados se encuentran cuatro recién nacidos y un menor de edad. Las llamadas de auxilio fueron realizadas a través de un teléfono satelital, luego de lo cual buques de la misión Tritón de la Unión Europea acudieron al rescate. Según la Organización Internacional para Migraciones, unos 150 mil inmigrantes han llegado a Europa entre enero y julio de este año.